en este vídeo vamos a estar viendo el signo de pregunta para entender cómo funciona voy a estar utilizando el mismo ejemplo de un vídeo anterior el cual consiste en un array de strings que contiene información de empleados de una empresa voy a tener el nombre del empleado un número de teléfono que siempre va a tener seis dígitos una dirección y un código asociado a cada empleado la particularidad de esta lista es que no toda la información está siempre exactamente ordenada lo que sí yo sé con certeza es que cada fragmento de la información está separado por un guión y que el número de teléfono siempre tiene tiene seis dígitos que eso es lo que me está interesando ahora entonces si yo quisiera separar los números de teléfono yo simplemente le paso como patrón paréntesis barra de llave 6 llave y paréntesis esto entre guiones y esto siempre me va a traer los números de teléfono independientemente de en qué ubicación se encuentran pero ahora imaginemos que yo me quejé porque la lista que me pasaron está desordenada no está bien ordenada la información entonces me pasaron una nueva lista con esta particularidad que a los números de teléfono a veces le agregaron la palabra tel y a veces le pusieron te dos puntos para identificar al teléfono pero en algunos casos no agregaron ni tel ni tampoco te y dos puntos entonces yo ya sé que debido que agregaron tel o te y dos puntos esto ya no me va a servir entonces acá surge el signo de pregunta con el signo de preguntas yo estoy diciendo que lo que está a la izquierda puede o no estar entonces si yo hago T signo de pregunta E signo de preguntas L signo de preguntas dos puntos signo de preguntas y a continuación el barra de y entre ya de 6 yo estoy diciendo que me busque los grupos de 6 dígitos que estén rodeados de guiones en el medio o de signo menos esto que ven acá y que a su vez a la izquierda de ese conjunto de 6 dígitos pueden estar las letras T la E la L y el dos puntos cuando ejecuto esto vemos que me trae exactamente los números de teléfono que yo estoy buscando y incluidos tel TE dos puntos y los números de teléfono que no le agregaron nada es decir como pueden ver si hacen la comparación con la lista de acá arriba ven que trajo exactamente los mismos números todo esto por supuesto después lo pueden chequear en mi github que lo dejo en la descripción ahora si yo a este resultado quisiera separar nuevamente solo los 6 dígitos independientemente de si tiene TE dos puntos o tel hago el mismo patrón de acá arriba pero le agrego los paréntesis para separar los 6 dígitos y cuando ejecuto esto me trae exactamente los dígitos que yo estaba buscando ahora imaginemos que me pasan una nueva lista con información de los empleados y ya no tengo más el número de teléfono pero tengo el mes en el que ellos ingresaron pero también voy a tener un problema acá el problema es que los meses no están agregados siempre de forma uniforme porque por ejemplo pueden ver acá que aparece como noviembre en otros lados aparece como NOP y también noviembre de vuelta es decir en algunos lados solamente NOP y en otros noviembre completo entonces si yo hiciera un search de la palabra NOP rodeada de guión en el medio vemos que me va a encontrar cuando hay un NOP pero los noviembre no me encuentra justamente porque yo estoy buscando NOP rodeado de guiones si quisiera buscar la palabra NOVEMBRE completa vemos que me va a encontrar cuando hay un match de NOVEMBRE pero no me va a encontrar los NOP solos y esto como lo soluciona acá nuevamente aparece el signo de preguntas y yo puedo hacer que me busque todos los NOP que pueden o no tener el IEMBRE y a esto lo hago entre paréntesis y signo de pregunta cuando yo ejecuto esto vemos que me trajo me encuentra todos los match con NOVEMBRE y todos los match con NOVEMBRE y esto es todo por el video de hoy